para que me esperen porque no me puedo quedar si hay chocobananos si hay chocobananos vaya entonces por ahí si podemos empezar bien si estamos esperando hay un chifling y no hay problema este un chocobanano porfa claro que si gracias quien quiere chocobanano aquí hay con maní hay con crispy y chococrispy hay una paleta que no me deja comer yo no porque yo y quien orinaba la regga no puede estar comiendo crepa seguramente la última todo la última pero esto de enero no solo chocos estamos a dieta si estamos a dieta es lo que hago en rica pero estamos a dieta yo estoy a dieta camarada perdí 5 libras ¿alerta quiénes van a querer? ¿paletas quiénes van a querer? yo quiero una claro que sí ¿de qué? ¿de leche? todas estas son de leche todas estas son naturales ¿aquellas de Metanzas? ¿baileys? ¿es licor de café? ¿cuál es? esta ¿cómo dijo? ¿de qué? ¿de qué? ¿yo habló de baileys? ¿café con leche? baileys ¿cuánto vale? ¿pero usted qué es? ¿sólo pura leche? no es licor de café licor de café licor de café licor de café con leche es café licor de café ¿cuánto cuesta? me da un chocobanano especial voy a probar una vez y me guste ¿cuál es un chocobanano especial? no sé pero es como el día de hoy no le hubieran dicho no le hubieran dicho yo la estaba bien ¿por qué le compraste esa? no, le van a probar ¿para que la probemos? no, quítale así como no puedo porque no tengo uno ¿qué tiene, vaya? así tengo ¿cuánto cuesta? ¿está bien peorosa? una veinticinco es que fegosa vaya pero es que usted tiene una pero no me quiero ensuciar mis manos ¿no? la envía no, no, no aquí lo vamos pues la ala toda Nayeli de la punta ¿y todo? apagar nosotros vas a creer por atrás la garra esta niña mira así ve un experto va y para comerla como enana huele licor huele licor toma está rica está rica una paleta un choco sí yo también voy a querer un choco a mí me da un choco choco quiere choco especial ok ya encontramos el atola pues ya le hicimos todos estaban comiendo allá yo quería comer y no también le dije que ahí hay puesto que ahí sale una muchacha con elote para mí o no? para ella uno es que yo no puedo con la gana cepita bueno yo pues yo quiero hacer yo quiero miarba pero también quiero comer choco va ¿verdad? yo quiero tomar por qué topping hay chiquita ah este con maní está bien a mí esa cosa no me gusta ¿y el suyo? esa a mí me gusta me gusta Oreo o si no maní y nunca lo he probado con esas cosas nunca lo he probado me da una paleta de esas a donde con el choco? es que el chocolate no se apoya y nunca he comido ¿verdad? no mami que a veces me lo ha dicho mire pues lo que él no andaba buscando si con manía es rico no sé no sé cuánto no ahí está pues creo que ella andaba buscando ¿quién no te quiera? chiquita chiquita ¿qué le pasó lo tristoso a chiquita? si ya 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 todo normal si hay cámara usted porque no la vio chillando no otra cosa vomitando no me acabaron así cuando se subió el microbus peor que mis ojos de hinchado como no así la vi no cuando se subió si la vi y que en serio si alguien luchasa hacia viendo si de chillar de chillar tu vida ha dado un cambio vos tu vida ha dado un gran cambio ahora anduvo apagadísima en el detrás de cama y todo ay mira camarón yo le enfocaba y se quedaba así mira camarón ha dado un gran cambio desde que desde que andas con el amor de chiquitín o sea ha cambiado mucho no le he dicho si o no verdad que sí no sé si solo yo lo veo o o ha cambiado mucho no así si más de que antes era feliz ahora con calela y ahora solo para infelicidad infelicidad hola es que las apaga hijo las apaga el apagador de las bichas la vamos a hacer malo chiquitín malo ustedes chiquitín el apagador de las bichas sabe como estaba extintor te vamos a poner algo jajaja jajaja descarga eléctrica ya vamos a poner ha visto ha visto una unos panesitos de extintores que son así gorditos y enanito va este es que tiene creatividad mira ah 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 muy bien casi casi te dentabas ahí jajajajaja jajajaja que ya comenzaste le quedaba viendo el marica que como un gran marica ah vaya gracias Yanne mi compadre ni te tuviste ni conmigo waw yo estaba en la luna yo con él a madre le va a hacer el choco que el choco quería también falta otro choco para ella también va yo no va a comer choco va de maní verdad Noda yo no va a comer choco va de maní dice ¿Quién no anda nada en la mano que tenga esto? Yo Gracias, hermana Ahí délele, hermana No le gusta A mí sí me gusta O sea que usted no come leche Intolerante a la lactosa Y de verdad Igual que aquella Pero yo nunca me acuerdo haberla visto Que no tome nada Que no lleve leche Gracias ¿Qué onda? Pero está muy grueso Muy grueso No es que está Es que Es que Ella querría Ella querría Uno entero para ella, hija Vamos a ver, hermano Ah, ¿qué dicen? Te ayudo si quieres Ya no, ya normalizan Ya después ¿Ves? Ya la verdad Ahí me dejan Bueno, por ahí darle Porque como usted está bien No deja No deja Cuando venga la casa No hay provecho Porque comer compra Y como está a dieta Ah, ahora no compra nada Hay que ver que está rico Pero tiene mucho chocolate No, el dinero también está bien Ah, sí, venga Sabe que hay ahí también Vamos a probar ¿Y ese de quién es? Ese es de ella Mixteado lo pidió de todo Es el especial que dijo usted Ok ¿Cuánto le debo? Bueno, ahorita van 4.25 ¿Cuánto le debo yo? Yo le pago Es que vamos a hacer así En mitad con la paleta En mitad con la paleta Para comer a las dos cosas Si no puede Ya voy, ya voy ¿Sabe mejor lo de aquí o mejor lo de ella? Dayano ¿Sabe mejor lo de aquí o mejor lo de ella? Pidan el vuelto porfa ¿Qué no lleva? Se me bañó Miren, llueve camarada ¿Cuál es el chocobanan? ¿Cuál es el chocobanan? No, no es ella así La de los 33 años Y no es que Y la de 30 años No, pero yo dije Pero no tengo 33 Tengo menos Pero que le gustan de 33 para arriba Vaya Coco ¿Y Coco dónde está Coco? ¿Qué le dijo? El chocobanan para viajar en Kindle, mire ¿Vaya Coco? ¿Vaya Coco de la época era un niño, güey? Le dijo Le dijo Le dijo que le iba a demostrar Que cuando No, le dijo que le iba a demostrar Que un niño le podía soñar al cielo Le dijo ¿Y en YouTube cómo se llama? A ver, igual ¿Dice qué? Dice roja No, no era ella No, no era ella No era ella Qué raro está chocobanan Mucha como amarguitos No, no me lo voy a tomar Está amargo Así no No, no lo parece Sí, no sé Ajá Bueno, a mí me dijo Que quería con Julito allá Tan guapo Que está Julito medio Sí, usted sí Pero Julito Julito Oye lo que dice ella Que está bien guapo Dice Si murió desde el frío Madre que está bien guapo Dice Se hace el guapo va Usted Se cree Se cree Se cree importante Sí, Olga ¿Y el ton? ¿Qué cree? No, no es que ella dijo que sí O ya no hay Papi El cama ¿Va a hablar o no hablar? Lo que le dije yo Pues sí Pero es que eso Independiente ¿Va a hablar o no va a hablar? Pregunto Lo que había prometido Ah, hoy cambio No sé cómo le voy a dar el cuento No, no le pica aquí No ¿Me lo he hecho aquí? Por favor No sé cuánto van a quedar Vamos a botar los últimos pelos que usted tiene Miren, es lo malo hija Póngase su masaje Que le están haciendo Yo le hice a chuga Y un gran calambre La cual aquí dije que ahorita no le puede hacer Porque No ha quitado bien la pintura Como la piel Las perlas Sí, a nervios Nervios no da Bien, miren, me encaledombrío Más que por venir a ver Me metí al charco Camarada Por eso Por culpa de enano Me dijo que Me dijo que me apurara Me dijo ¿Usted dice en cambio? Sí, me mie Me mie Como a mi ¿Usted de taco? ¿Dónde hay miedadero aquí usted? ¿Aparte de la calle? ¿O baño? Atrás de los carros Ahí Ah, de verdad pues Y de verdad Eso hace Nosotros también lo hacemos Ahí llega A esa hora todo se baile Ajá Dime razón Pero el baile también En los baile Todo se baile En la fiesta En los quince años En la boda Pero En la garra Y en la escuelas ¿Veis una rigua por favor la di? En Perú Es la calentada Ay Dios Pero es tarde o no es tarde Están crudas O sea Están para calentarla Pero es rápida Es media cocida Nada más la dejan Ajá Para calentarla Pero ya nadie ha pedido ahorita Y el tarda bastante Es que todo el modo Ya si pedí pupusa aquí Va a tardar un poquito Para que estén creo yo ¿Cómo es esto? ¿Por qué tiene bucaña? Ah si no quieren Denme paletas Ves que la paleta Es lo que quiero Yo el Choco ¿No? Vaya un poquito muerto No poquito Así no la paleta me gusta más Vaya el Choco es que sígueme No yo lo regalé ¿Por qué no quería el Choco? Es que el Choco no me lo regaló usted ¿No? Lo regalé porque no lo pagó Porque no lo pagó Porque no lo pagó Porque no lo pagó Vaya lo pinto y ya comí Entonces Ya no hay nada más Toda la chica es simple Sí, porque la mucha Yo he quedado hambre ¿Se acuerda que Como llamaba a su compadre Que vino a su compadre No Hombre Hombre No, se llamaba a él Victor Ajá, usted divino Victor y el hermano Se llama a esto Ajá ¿Se acuerda que Que cuando vinimos a una vez va Vivimos aquí a Taco Y dijo Cuando con él fuimos a dónde Fuimos a Salimos parece Algunas veces Fuimos a lo de la ayuda Ah, de la ayuda va Ajá Entonces Y dijo él va Yo lo voy a invitar a comer Dijo Bueno Dijo que no quería venir a Taco Dijo va Ah, quería hacerle Un macarrón grande Entonces Él viva por aquí Porque él hizo la invitación Ajá Y entonces vinimos a comer Taco Y estaba bien rico Los tacos y todo Ajá Pero Ya a la hora que Ya va la cuenta y todo Ajá Yo pagué va Ajá Y entonces me dice No hombre Me dice Yo quería pagar Yo lo había invitado Ahí la próxima vez que venga Le dije yo va Ajá Y me dijo él Va Me dijo Ya que no lo quisieron aceptar Así me dijo En Super Charme Voy a reportar Y yo dije Este es paero Dije yo va Ojalá que no Dije yo porque si va Y el otro día La primera vez que nos pusimos en vivo Después de eso Camarada Mandó dos rojitos Para que vinieramos a comer Tacos Dos rojitos Camarada Dos días había pasado Cuando él ya lo mandó Ajá Porque me habló Me habló Miren me dijo Este Yo no apoyo Me dijo Cuánto van a estar en vivo Ah Ahora le dije Vamos a estar en vivo Le dije Ah chivo está bien Entonces ahí los guachos Entonces me dijo Yo no está bien Él estaba aquí Verdad Está aquí Ah Ok Entonces Como la esposa Ya viene allá Entonces la esposa Le dijo Que mandara Entonces el dinero Ajá Ajá Porque en la casa Está abierta Bueno ya estaba Porque hoy ya se fue Para allá Ah todavía estaba aquí Pues Mañana se va Para allá Ah todavía anda Sí Vuela Sí Yo pensaba Que ya estaba Ya se veía Ahora Ah sí Ahora hubiera venido Con nosotros Entonces él me la hizo A mí Porque entonces Me dijo Si Va chivo Yo le dije Siga Ahora Vamos a estar Aquí Vamos a estar Aquí Va chivo Ahí los guachos Ahí Cuando la esposa De él Entonces Mandó Y después Me manda riendo ¿Cómo le dijo? Oiga Pollo Mi hermano Amigo